¡Suscríbete al canal! Y no sé que se venga ahora, yo creo que supuestamente lo más posible que haga siga haciendo videos de Left 4 Dead Y videos de Borderlands con un grupo de amigos Bueno, así que vean el video para que se suscriban si les gusta y si no les gustan ¡No les gustó! ¡Se suscriben igual! Así funciona esto Yo te quiero ver todas las seguidas de esta mano, que se cortan Yo sé que empecé a hacer lo que decía en el Castlevania del Symphony donde nadie, así para probarlo ¡Ya van! ¡Ay! ¡Pero en la cara! ¡Ah! ¡Pero está ahí muy fruto! ¡Pero en la cara! ¡Está ahí demasiado fruto! ¿Y ese muerto es tuyo? ¡Sí! ¿Y qué muerto lo sacaste? ¡Es la espada! ¡Ah, buenísimo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tenemos 30 de era que es con tiempo! ¡Sí! Supuestamente esta es la etapa donde matamos a Dracule ¡Ya! ¡Ya! ¿Vos sabés que no me acuerdo de frenar o de pulgar? ¡Uy! ¡Tropeo! ¡Con frenarlo! ¡Lo único que me acuerdo, es que este pulgado nos mirar y nos matar! ¡Ah! Sí, tenés que tener cuidado cuando lo quitas ahí mucho, porque... 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 Porque crea como una explosión nuclear así ¿Y entonces qué hay que hacer ahí? ¡Eh! ¡Corre! ¿Pero la explosión nuclear te ponen en la esquina? ¡Claro! Tenés que ponerte en la esquina ¡Dale! ¡Veo! ¡Oh! ¡Buena! ¿Murió? ¡Ah no! ¡Veo! ¡Murió ahí! ¿Sabés que estoy entero descoordinado? ¿A poco voy a agarrar el primo de la hueá? ¡Ah! ¡Tienes que tomar eso para... Que tenga una hueá bendita! ¡Vale! ¡Vale! ¿Lo toma ahí tuyo? ¡Tú! ¡Yo lo tengo! ¡Ya! ¡Yo lo tengo ahí! ¡No les digo! ¡No le digo! ¡Nos antes de que sigas! ¡Mirad Venezuela! ¡No se deja de quemar! ¡No se deja de quemar! ¡No se deja de quemar! ¡Ah! Ok, pues. No se deja de quemar! No recuerdo ninguno de estos monos, no recuerdo ninguno de estos monos, lo más chistoso es que nunca lo hubiera pasado Nunca lo hubierais jugado, es que hace, mira, hace cuanto que nos grabamos, calita, y es porque estábamos para cagar con la U y todo lo demás No, si de hecho, era por ese motivo de, aparte de la U, de que no estuvieron jugadas en los tiempos, de repente tú ibas a Santiago ¿Qué hago? Claro. De repente yo no tenía que hacer... Bueno, eso es lo que a veces pasa con la guía en grupo, pero es normal, pero ahora... Viva bueno. Ahora lo hacemos. Y ahora lo hacemos. Y el pino gato, no pasa nada. No, cago, si lo estábamos esperando. Vamos a hacer plata. Más plata, porque aquí compré una porcuna super poción y con una pura pasada ya... ¿Qué hace si esta cuestión se invoca la mona? ¿Qué hace qué? Es que había como un fondo. Un fondo como rojo que invocó el mob. ¿Yo? No, no, no. ¿Era y tú? Era yo. Una cuestión negra. ¿Qué hace esa mona? Eh, roba la alma. O sea, por cada de esas pelotitas me da vida a mí. Mira, algo así. Ah, ya, ya. Comprendo. Comprendo, mi friend. Jura, me están yendo por Sky, wey. Molesto. Ya. Y logro un day, yo no me acuerdo. Me lo mato. Hay que bajar y después subir. Ah, ya. Hay que bajar también otra vez en las paredes. Muerta. Tanto tiempo acostumbré a jugar al Symphony of the Night que intento mover como tal y no puedo. No, si yo. De hecho, yo me acuerdo. Poco me acuerdo. No sé cómo, wey. De hecho, estoy tirando los rayos nomás. Te dejo el fuego. Ah, me faltaba la espada de hielo, wey. Esa, wey. Esa, wey. Esa, wey. No sé, yo sabía que algo me faltaba. Estoy bien. ¿Quién se va a jugar? Pero, wey. Cualquier dinero, wey. Cacha el nuevo tesoro, wey. Este, wey. Estoy tan duro, wey. Igual, mi moro está cabrón, wey. Es que lo bueno ese mono es que se pone cabrón con las armas que le ponía, wey. Si. Ahi, ahi está, wey. Ahi está, wey. Me podía acordar de la wey. Cómo tengo la espada de mierda. No, wey. De hecho, que ese cofre es malo. ¿Algo? Uh, ese era malo. Eh. Yo realmente me acuerdo de que el mono tenía tres fases. Eh, sí, tenía tres fases. Vamos. Ya, ahora sí, ahora sí. Ah, mira, ahí es bueno. Vamos. Hola, wey. Muy rápido porque aquí tenemos toda esa pisa. Ya. Listo, listo, listo. Una pisa, wey. Una pisa, wey. Uh. Secreto. Un kushi. Un kushi. Oh, chucha, espérate. Ah, ¿cómo hacíamos esta wey, eh? Ah, lo atacamos de abajo, wey. Es que da lo mismo si le pegáis la espalda o no, el daño de uno. Sí. Ah, espérate. Escucha. A ver, invoca de algo bueno al esqueleto. No me veo, wey. Eh, ya me acordé, wey. ¿Me acordáis? Estáis seguro? No. No, realmente. A ver si yo bajo y lo moleteo acá. No, la que es muy buena atraviesa. Uh, 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 uh. Ah, uh, uh. Tenés que cuidar nomás. Agachate cuando tira el escudo. Ah, corre. Ah, odio cuando tira para atrás y tira el escudo ya. Eh, algo estamos haciendo mal. Espérate. Va a tirar el escudo, va a tirar el escudo. Va a tirar el escudo. Ya, si no estás compilado. Ah, lo alcanzo para ahí. Lo alcanzo para ahí. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, bueno. Danos están peludos y igual es predecirlo. Cuando se tira para atrás, tira el escudo. Vale. No, pero este, este es lo que hagamos desde arriba. Se tira con la espada. Sí. Se me acuerda aquí el... ¿Quién tira? ¿El Belmond? ¿Verdad, Galeta? ¿Que se tira acá? Acá. Espérate. No, pero yo no puedo. Hay que saltar arriba. Ahí está. Acá hay otro... Y puta que huevía con eso, huevía. Ya, huevía. Uy, si me di cuenta, ya. ¿Aquí te la puedes cagar? Sí. Ahí tengo que ver. No sé cuántas veces hay que pegarle, pero... Ah, las que sean necesarias. Bueno de mierda, hueván. Tiene tan poca vida. Me quedé sin manga, huevía. No, hueván. Eso es lo que nos usó yo voy a spamar aún. Ah, pero lo malo es hueván. Ya, solamente una buceo o un chido. Yo te he hecho que... Pon esta caga. No. Pon esta caga. No, pon esta caga. Que gusta caga. Ahí va. No. Pon esta caga. Hueván. Hueván. No te recuerdo ¿Hace qué? Ahí está Casi me pegó Sigue le tocando tú Dime Tú le pegas ahí por abajo más rápido Va a tirar el escudo Igual este voy a decir Si no es pa' tonto Listo cago Ya 21 minutos Llegamos 10 minutos Ya Espera te hagamos el secreto de acá Ven me acompaña Ah si Ya ¿Te acordás de ir acá? Aleja la cámara un poco porque esa va a ir volando No 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 pero lo bonito es que se que tiraba fueguito por el suelo bueno a mi la parte que mas me complica es la tercera los dos weas son como para apoyos yo tengo que seguir nomas ya le voy a cagar sii ya le voy a cagar ya cuidado chucha pero se me habia movido vamos una culeada se cago ya pero ahi ahi paso la tercera fase deja de concentrarme esta es la complicada esta es la complicada ah lo que hace no si es peor esta parte va a saltar para atras cuidado cuidado pero como te quemas tambien cuando saltai no porque tienes que saltar mas alto es como la ando esparcido perro soy muy polagradale ahora me revivo ah pero si te revivo me olvidas que tenemos esa wea uuuh esa wea la ultima fase va a saltar la ultima fase ya esta al medio el wea que te ultica y el wea esta sentado oh mierda ya ven para aca ven para aca como sabes cuando va a hacer algo va a hacer algo igual me de bola wea si tenemos que ir al medio si esta es la parte complicada weon esa wea le quita galetas va a tirar algo si alejate mierda que me esta quitando oh no yo te puedo pegar no no me puedo mover me esta controlando rivenme 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 a ver te voy a curar weon dale 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 oh murio weon lo matamos weon lo matamos? si weon cazador de vampiros weena weon arranco con cheto marguita weon weon ya era hora la mano era pegarle con el rayo weon esa wea de velocidad de galeta de daño cada pelota le pegaba 50 a 47 weon oh al fin weon ya weon y no hicimos ni siquiera el super poder pero vige los corazones weon vige weon buena estrategia weon por fin weon despues de despues de ese cuanto intento weon es que igual despues de eso estrenamos galetas de los monos weon si pero sabes que me cago la wea de esa cuestion del corazon de mierda que no podia controlar y yo te podia pegar ya bueno eso seria todo despues de la siguiente guia vamos a pasar al capitulo 7 si weon ya nos vemos ahi promociona promociona tu canal si porque se metan ahi a crea18 para los que vienen que lo estan viendo este video y si les gusta let for that porque vais a seguir haciendo videos y weas asi que eso ya nos vemos chau chau chau